Probando, uno, dos, tres, probando. ¿Te quieres escuchar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Gracias a todos por su puntualidad, a todos amigos, conocidos, no tan conocidos, y pues también aquí que nos acompañan. Les damos la bienvenida aquí a la Pinacoteca de la Universidad de Colima. Pues nos es muy grato recibirlos, por ahí he escuchado comentarios que después de la pandemia sí nos hacía falta vernos, y pues también vernos a los ojos, y pues tener esta afluencia y toda esta comunidad que viene a ser partícipe de esta inauguración. Nos acompañan de parte de aquí del presidio, el coordinador de extensión, Carlos Ramírez Buelvas, así les agradezco un aplauso para los que vayan más amigos. También nos acompaña Víctor Uribe, que es el gestor de la colección que vamos a ver a continuación de Casa Carapal. Y por si fuera poco, tenemos a las invitadas especiales que están aquí presentes con nosotros en Colima, a Xochitl Mesiak Nosada, hija del maestro Adolfo Mesiak. Y María Patricia Salas Velasco, que fue también esposa del maestro Adolfo Mesiak. Espero que se esté escuchando más la bocina. Y bueno, a continuación vamos a ceder el micrófono a Víctor Uribe, que nos va a contextualizar lo que veremos a continuación. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches. Hace ratito le decía a un amigo que qué calor estaba haciendo y me decía, no, está bien fresco. No entendí. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos todos. Gracias primeramente a la Universidad de Colima, al coordinador de la extensión universitaria, al doctor Carlos Ramírez Vuelvas, por todo el apoyo. Al maestro Carlos Hernández, quien con todo su equipo de trabajo de museos y de la Pinecoteca hizo posible esta exposición. Claro que a Patti Salas, a Xochitl. Muchas gracias por acompañarnos y por todo el apoyo. Lo que vamos a ver es una muestra de cuatro grabadores mexicanos de diferentes épocas que da punto de partida a una empresa cultural llamada Caracol Gráfica que pretende fomentar, difundir, promover la obra gráfica de autores mexicanos. Como sabemos, la gráfica mexicana tiene una tradición de más de 100 años, grandes grabadores en México, que de repente a estas alturas, con tantas tecnologías, con tantas innovaciones en el arte, la gráfica ha estado como un poquito olvidada. Pero creo que esto es la raíz de una parte importante de la historia artística de México. No solamente en lo estético, en lo artístico, sino también en lo social. También en... No me escuchaba. Vuelvo a repetir. Cuando llegué en la tarde, un amigo... También en lo social. Aquí en México, en los 20 y los 30, se gestaron movimientos revolucionarios muy importantes que permearon en toda América Latina. Sandino, Farauno Martí. Y la gráfica tuvo una función muy importante social, política. Vamos a ver la obra de cuatro grabadores. Yo digo mexicanos, aunque el primero no nació en México. Pablo Gilles, que llega a México, invitado por Diego Rivera en el 24, y se queda y se vuelve mexicano y participa en las jornadas de Vasconcelos, en las jornadas culturales y conoce el país. Y con esto se vuelve un mexicano que retrata a México desde lo más profundo. Vamos a ver a Adolfo Mecheac, maestro queridísimo para nosotros en Colima. Vamos a ver a Jerónimo Uribe, que es un mexicano nacido en el 53, que ahora radica en España y que no ha dejado a través de su gráfica representar a México a través de la distancia. Es como, yo digo que su grabado es como muy nostálgico, muy de recordar a México desde fuera. Y vamos a ver a un joven poblano, músico, rockero, Emanuel Tanús, de yo creo ni 30 años, 27, 28 años, que ha hecho un trabajo de gráfica extraordinario. ha retomado las técnicas básicas de la gráfica para expresar esa juventud, esa fuerza, esa vitalidad, esa novedad. Esto es lo que vamos a ver a partir de este momento, Caracol Gráfica, que es dependiente de Casa Caracol, creo que todos asociábamos Casa Caracol con las artes escénicas. decidimos encontrar una ruta sin dejar las artes escénicas, una ruta nueva para promover el arte a través de la gráfica mexicana. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a estar haciendo exposiciones, conferencias, talleres, residencias, restauración y un montón de cosas relacionadas con la gráfica mexicana. No los aburro, dejo el micrófono, pero sí los invito a que disfruten la exposición. Muchas gracias. 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 Y, pues, a continuación le cedemos el micrófono a a ti. Salas. Bueno, soy artista visual egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Allí estudié la licenciatura y la maestría. Bueno, tuve el privilegio de conocer al maestro Pablo Higgins cuando estaba yo en preparatoria y me iba de pinta a su casa y Mario Higgins así decía no molestes al maestro que no, no, yo nada más quiero verlo. Era un hombre maravilloso, muy importante en la gráfica. Él fue quien invitó a Adolfo Meshach al taller de gráfica popular. que supongo que conocen ustedes la importancia del taller de gráfica popular en México. Entonces, fue muy importante para mí y para Adolfo también, fue como un padre también, él y Leopoldo Méndez. Una vez vi una carta de ahí en casa de Mario Higgins y decía, le preguntaba a Leopoldo Méndez, ¿cómo va el muchacho? Y dice, no, va muy bien, está grabando mucho, en fin. O sea, era una relación muy cercana y lo quería mucho porque trabajaba mucho, ¿no? no solo por ser amigos, sino porque era una gente que trabajaba mucho en el taller de gráfica popular. Y, este, a los dos, a los dos, para mí fueron también así un ejemplo porque los dos fueron grandes trabajadores, o sea, no dejaban de trabajar, o sea, trabajaban y trabajaban y trabajaban, o sea, todos los días y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? En el artista y en cualquier disciplina, ¿no? Entonces, este, pues las dos figuras muy importantes y luego Emanuel, también, también lo conocimos porque llama un día a la casa y dice, este, quisiera ver si podríamos, este, hacer un video con el maestro Mechac, somos rojeros, ¿cómo? Y vaya, me quedé así, y Adolfo, pero luego nos enteramos de que él era un, también un grabador, entonces también por eso quería conocer a Mechac y ellos compusieron una canción que se llamó Linolio, entonces hizo, hicieron él y sus hermanos un video, le pregunté a Adolfo, oye, ¿quieres participar en este video? Le digo, creo que es lo único que te hace falta, ¿eh? has estado en todas las cámaras, has hecho de todo, ya nada más te faltaba esto, ser estrellita de rock, y la verdad que salió un video maravilloso, está en redes para que lo vean, que hicieran, ojalá lo puedan ver, o sea, aparte de ser buen músico, buen grabador, también, y bueno, a ellos tres los conozco y los felicito, y para mí, a ver, espera, que es muy la relación de Mesheak, de Adolfo y de Patti con Colima es entrañable, pasaron aquí décadas trabajando en varios murales para la Universidad de Colima, hicieron grandes amigos, y Patti cada que viene se pone muy contenta porque los puede saludar a todos, puede conversar con todos, ya me estaba diciendo de mañana de irse a comer con una amiga y desayunar y cenar, entonces eso es maravilloso. Sí, pues dejamos aquí obra, se quedó obra y Adolfo está en Cuyutlán con las sirenas de Cuyutlán, se quedó muy bien acompañado y este entonces somos parte Adolfo y yo de Colima. Es así un gran honor haber estado aquí, haber vivido y dejado este pues parte de nosotros aquí. Gracias. Muchísimas gracias señora Patti, Víctor y bueno, para pues ya inaugurar, le cedo la palabra aquí al coordinador, ya le digo el director, al coordinador de extensión Carlos Ramírez para que quede las primeras últimas palabras de esta exposición. Muchas gracias a Carlos Hernández, el director general del Patrimonio Cultural, Pati, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Xochitl, también muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos, es una magnífica oportunidad de saludarnos esta exposición que ha gestionado Gráfica Caracol, desde luego a mi amigo Víctor Uribe, muchísimas gracias por considerar los espacios de la Universidad de Colima para su primicia como 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 galería, como gráfica Caracol y muchas gracias por considerarnos y muchas gracias por la gran labor de gestión con cuatro grandes exponentes, él ya ha abundado sobre ellos, yo solamente quiero reiterar el cariño, el afecto, el reconocimiento que siempre ha tenido la Universidad de Colima al maestro Adolfo Mechac de parte del rector un saludo muy afectuoso, no solamente dejó su obra para la Universidad, dejó una parte de su identidad, de la identidad de la Universidad en el trabajo del maestro Mechac y tener la identidad como cada uno de ustedes lo entenderá pues es invaluable, no hay manera de agradecer que el rostro de la Universidad de Colima tenga en uno de sus mosaicos el gran trabajo visual del maestro Adolfo Mechac la Universidad agradeció eso al otorgarle el reconocimiento de maestro distinguido y después doctor honoris causa sabiendo que insisto es invaluable la gratitud que siempre le va a tener la Universidad de Colima a un gran artista como el maestro Adolfo Mechac y compartir tú con él no solo los días sino el talento la creatividad la expresividad que también reconocemos en tu trabajo Pati muchas gracias por acompañarnos esta tarde para esta exposición pues sin más preámbulo siendo 7 de la tarde con 20 y algo de minutos espero o 7.30 pues declaramos formalmente inaugurada la exposición de gráfica mexicana estoy seguro que de todo lo que queremos es pasar y contemplar esta exposición así es que bienvenidos y adelante ¡Gracias! Gracias. Gracias.